Lo de piedra, Muxia, y por qué llegó Bollywood, el baile de Bollywood, no es cómo llegó. Vale, entonces, un guión fue a Galicia para rodear su película, y claro, los gallegos le dijeron que la piedra es como mágica, que vas a tener mucha suerte. Querían mucha suerte para su película. Entonces, el actor se metió ahí, pero como había engordado tanto, comiendo la comida de gallegas, no podía salir de ahí. Es la manera que salió, y al director le gustó muchísimo. Y dijo, ah, eso es lo que buscaba yo. Esa va a ser, esa va a ser el movimiento principal de mi canción. Y así llegó Bollywood, el baile de Bollywood.